Ahí estamos. Ahora. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este jueves, donde estamos ya listos para reflexionar el día de hoy con una historia más, esta historia que podemos transformar en la vida de cualquiera y ponerla en práctica. El día de hoy habla de cómo no tenemos que dar todo siempre por alguien, porque si lo das todo, no le das oportunidad a la otra persona de que crezca, de que disfrute el proceso y de que pues valore lo que lo que llega a tener o lo que no tiene y lo que sueña con tener. Es decir, hablar de esfuerzos que nos van a hacer llevar una vida mejor. Háblese de nuestros hijos, háblese de nuestra familia o de algún conocido. Ahora vamos a escuchar una historia muy bonita de lo que somos a veces como capaces de hacer como mamá o como papá por los hijos y quererles dar todo y querer que no se esfuercen en nada, que no se cansen y el daño, lo mal que les estamos haciendo, porque entonces no los dejamos experimentar sus propias historias, su propia vida y entonces pues logran algo porque nosotros no les ayudamos y no porque ellos hayan este implementado algo, algún esfuerzo o alguna cosa para para lograr ese éxito. De esto habla la reflexión el día de hoy, callado. Póngase bien trucha, pare bien la oreja, póngale compartir si tiene posibilidad para que le llegue a quien este tiene que escuchar estas palabras y bueno, si tiene oportunidad también haga ahí este reacción, píquenle ahí al me gusta o píquenle ahí a los corazoncitos, una lluviacita de corazones estaría buena el día de hoy. Ojalá que sí y que te tomes el tiempo también de escuchar esta reflexión muy bonita que hoy compartimos para ti. O este, ya que nos está viendo, si me veo muy feo, ponga una lluvia de caritas enojadas y prometo bañarme el día de mañana. O si te bañaste, o sea, te ves yo porque así estás feo, o sea, y yo también pues, o sea, pero no por cochino o por algo. Bueno, la realidad es que tampoco me bañé. No, manches. Eso es la realidad. Entonces, bueno, oye. Entonces sí, caritas enojadas, échele, mándele. Y mientras, vamos a reflexionar con esta bonita historia. Escucha bien, porque luego hay que ponerlo a la práctica con nuestros hijos, con nuestros conocidos, con nuestra propia familia. La historia dice más o menos así. Mi mamá era hija de una pareja de campesinos de Entre Ríos. Nació y creció en el campo entre animales, pájaros y muchas, muchas flores. Ella nos contó que una mañana, mientras paseaba por el bosque, recogiendo ramas que se habían caído, la recogía para encender el fuego del horno. Y de pronto en una rama de esas que estaba ahí caída, vio un capullo de gusano colgando de un tallo quebrado. Y entonces, lo vio y le dio curiosidad y pensó que sería más seguro para la pobre larva llevarla rumbo hasta su casa y adoptarla y tener los cuidados que se necesitaban para que creciera, saliera lo que tenía que salir. Al llegar a su casa, la puso bajo una lámpara para que sintiera el calorcito y la arrimó a una ventana para que el aire no le hiciera falta. Durante las siguientes horas, mi madre permaneció siempre ahí al lado de su protegida esperando ese gran momento. Si has visto de cuando se abra así como el capullito y empiece a salir. La mamá estaba ahí muy ansiosa esperando ver en qué momento era el momento en el que saliera algo de ahí. Y después de una larga espera que no terminó hasta la mañana siguiente, la jovencita vio cómo el capullo se rasgaba y empezaba a salir una pequeña patita velluda que salía de ahí adentro. Todo era mágico y mi mamá nos contaba que tenía la sensación de estar presenciando un gran milagro. Cómo de esa cosa podía salir algo más con vida y hermosísima. Era como un milagro, pero de repente ese milagro pareció volverse una gran terrible tragedia. ¿Por qué? Porque la pequeña mariposa parecía no tener fuerza suficiente para romper el tejido de su cápsula. Por más que hacía fuerza, no conseguía salir por la pequeña perforación de su casita efímera. Y entonces mi madre, en ese tiempo jovencita, no podía quedarse sin hacer nada. Así es que corrió hasta el cuarto de herramientas de su papá y regresó con un par de pinzas delicadas y unas tijeras largas. La punta fina y afilada que la abuelita usaba en el bordado. Entonces, agarra las tijeras y con mucho cuidado de no tocar al insecto, fue cortando una ventana más grande en el capullo. ¿Para qué? Para permitir que la mariposa saliera de ese encierro. Y así pasó el tiempo. Después de unos minutos de angustia, la pobre mariposa consiguió dejar atrás ese lugar, esa cárcel, ese cuartito feo en el cual estaba viviendo. Y caminó hacia la luz de la ventana. Cuando mi madre, que llena de emoción, abrió la ventana para despedir a la recién llegada y que aventara su vuelo inicial, inaugural. ¿Qué crees? No me digas. Abre la ventana y la mariposa no salió volando. Bueno, ni siquiera la punta de las pinzas le rozó. O sea, no entendía por qué la mariposa no emprendía su vuelo. Pensó que la mariposita estaba asustada por todo el proceso que se había vivido. Pensó que estaba asustada porque la mamá ahí estaba a un lado. Entonces dijo, mi presencia es la que la pone estresada. Entonces la voy a dejar junto a la ventana abierta, me voy a ir y cuando regrese seguramente ya no va a estar. Después de salir a jugar toda la tarde, mamá volvió a su cuarto y encontró junto a la ventana a la mariposa ahí. Así, inmóvil, las alitas pegadas a su cuerpo y las patitas tiesas hacia el techo. Mi mamá siempre nos contaba con qué angustia fue a llevar el insecto rumbo a su padre. Y a contarle todo lo que había pasado y preguntarle, porque ella se sentía terriblemente, preguntarle qué había hecho o qué más tenía que haber hecho para ayudarla mejor y para que la mariposita saliera volando. Dice la niña, mi abuelo, que era uno de esos sabios, casi sin estudios, pero frente al mundo aprendió todo. Le acarició la cabeza a mi mamá y le dijo que no había más que hubiera podido hacer. Que en realidad la buena ayuda hubiera sido haber hecho menos y no más. Las mariposas, durante este proceso, necesitan ese terrible esfuerzo que la mariposa estaba haciendo, que le significa romper su prisión para poder vivir, porque durante esos instantes, le explicaba el abuelo, el corazón late con muchísima fuerza. Y entonces la presión que se genera en su primitivo árbol circulatorio inyecta la sangre y esa sangre se va para las alas. Y entonces se expanden y les da la capacidad de volar. La mariposa que fue ayudada a salir de su caparazón, pues nunca pudo expandir sus alas, porque la mamá, en el afán de quererla ayudar, no la había dejado luchar por su vida. Y entonces, a raíz de ese momento, la mamá siempre, con lo que aprendió, nos decía que muchas veces le hubiera gustado aliviarnos el camino, pero recordaba a esa mariposa. Y prefería dejar que cada vez que nosotros nos topábamos con algo en la vida, que era como inyectar nuestras alas con la fuerza de nuestro propio corazón. El día de hoy, esta reflexión la comparto contigo, porque a veces como papá, mamá, damos todo y queremos que no sufran y que no les pase nada a nuestros hijos. Y les ponemos todo en bandeja de plata para que no se esfuerce, que no se canse mi chiquitín, sin saber que esos tropiezos, sin saber que esos cansancios, sin saber que todos esos sacrificios que ellos lleguen a hacer, es por su bien. Es por salir de ese caparazón y emprender sus alas y que puedan volar. ¿Cuántas veces hemos visto niños que han sido tan chiqueados, tan así, tan pegados con papá, mamá, que cuando llega el momento de relacionarse con las demás personas, no lo hacen por timidez, porque están acostumbrados a estar con papá, mamá y como mueganitos así pegados. Qué importante es que se enfrenten a la vida real y que puedan entablar una comunicación con el de enfrente y que puedan hacer su vida normal este papá o no este mamá, porque a final de cuentas nuestros hijos son prestados y algún día llegará ese día en el que como mariposas tengan que volar. ¿Qué prefieres? ¿Que la fuerza salga y que extiendan sus alas y emprendan el vuelo? Que le vuelen. O que le ayudes a abrir ese caparazóncito y que por más de que lo pongas ahí, no pueda volar. Es una reflexión que comparto con ustedes, papá, mamá, y lo digo lo mismo con algún ser que tanto queremos. Creemos que dándoles todo, creemos que ayudándoles de todas las formas, les estamos haciendo bien. A veces es bueno luchar cada quien por lo que se merece. Así es que ahí está la reflexión del día de hoy. Si te gustó, compártela y si no, pues no digas nada. Etiquétasela ya medio mundo a los que consienten a sus chamacos, a los que no los dejan hacer nada, a los que les ayudan en todo y prácticamente les solucionan todo. Una cosa es ayudar y otra cosa es hacerlo por ellos. Una cosa es acompañar y otra cosa es resolver, ¿no? Así mero, hay que dar la reflexión. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!